En el video de hoy dibujaré mi propio teclado para jugar Minecraft Bedwars Hace 3 meses hice un video en el que fabriqué un teclado de cartón y plastilina Play Doh Que a muchos de ustedes les gustó Así que para este video usaré la misma tarjeta electrónica Pero en esta ocasión dibujaré el teclado Para hacer esto es necesario tener una hoja de papel, un lápiz y la tarjeta electrónica Una vez dibujado lo estaremos usando para jugar unas partidas de Bedwars Pero la gran ventaja de esto es que si necesito una tecla extra simplemente la dibujaré Y si llegamos a los 350.000 suscriptores antes de que termine el año Iré personalmente a comprar 10 tarjetas de Minecraft Premium para sortearlas entre todos ustedes Y si llegamos a los 400.000 compro de nuevo Ahora si disfruta del video Y ya estamos de vuelta con la primera partida en donde vamos a usar el primer diseño de un teclado dibujado desde cero Este control es más parecido a un control de consola Pero lo importante es que aquí yo tengo que tener un cable conectado a la mano Es decir, este cable que está aquí debería estar anclado a un dedo, a mi muñeca, a cualquier parte Pero aquí lo importante es que yo si hago esto, duele Entonces le pedí prestado un anillo a mi novia Me lo pongo aquí, muchísimo más fácil puedo conectarme este cable aquí Y listo Ahora si esto ya debería de funcionar ¿Ven? Es que parece falso, se los juro que parece falso pero no Y también puedo usar en la izquierda Ok, no lo tengo configurado Ok, controles W A S D Ahora si, no, no, no No, what the fuck, como le hice Es que tengo que ver a cada rato donde está el teclado porque me equivoco Creo que para el siguiente debería de diseñarlo con A su madre, tiene palito de empuje Vale No puede ser que te voy a matar con un teclado de cartón De papel Broder, esto está siendo un fail completamente porque tengo que ver el teclado para poder saber por dónde caminar Izquierda, derecha, arriba, abajo Ok, ok, ok Ja, ja, qué miedo Broder, estoy jugando con un teclado de papel ¿Cómo que qué miedo? Tú, qué miedo ¿Lo acabo de matar? Lo, lo, lo maté Algo que no se grabó Es que al usar la tienda No puedo salirme de la tienda porque lo abro O sea, voy a comprar todo lo que necesito Esto, esto, esto Y luego aquí, ¿cómo le hago para salirme? Lo que voy a tener que hacer es darle aquí a Les Y ahora sí No, es que ahora ¿cómo me ordeno el inventario? ¿Quieres que salga para que me des con el palito de empuje? No, es que tú eres muy 3DQ, brother Ah, no, no, no quería eso Tenemos que hacer algo Y es agregar el botón del inventario Un círculo así Y luego así Y ahora debería de conectar un cable a este de aquí Opciones, controles, inventario Y W, ahí está, listo Ok, creo que la D está teniendo problemas de recepción Déjame, le acomodo aquí esto así Ok, ya, ya funciona, ya funciona No tengo shift Bueno, al parecer tengo que hacer otro teclado con shift Pero de mientras esta partida la tengo que jugar así Ahí está ¡No! Si viene por acá Si viene por allá ¡Ah, no, bueno! ¡Ah, no, bueno! ¡Ah, no! ¡Corre, corre, corre, corre! No sé a dónde voy ¡No! ¡Uy, what the! Ok, 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 ok Tenemos otra oportunidad Creí que esto ya estaba perdido, pero no El amarillo mató al verde Entonces queda el de allá ¡No! ¡Oh, ok, ok! Tenemos problemas Nos vamos, nos vamos de aquí ¡Adiós! ¡Ah! ¡Corre, corre, 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 corre! No sé si viene por atrás de mí No tengo para poder cambiar la perspectiva Sí, sí, viene, viene, viene Aquí, aquí, aquí Salto, salto ¡No! ¡Hay otro! ¡Atrás de mí! ¡Hay otro! ¡Ah! ¡Hazte para allá! ¡Hazte para allá! ¡No! ¡Viene, viene, 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 viene! Es que viene atrás otra vez ¿Aquí? 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 ¡Ah! ¡No! ¡Ah, se cayó! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡No, no, no! Casi me caigo solo Si no te mueves No te verá No, 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 no Ok, 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 ok ¡Ahí se me acabó la invisibilidad! ¡No! ¿Me devuelvo? ¡No! ¡No! A ver, aquí lo importante es que no me falle el botón de la W Que es el botón de adelante Y el botón ¡Uuuu! No tengo ni la espada puesta en el inventario ¿A dónde vas? A ver, espérate Voy a tratar de hacer algo Y si me sale, soy Dios ¿Cómo me salió hacer esto con un teclado de papel? ¡Oh! ¿Espada? No, no, hacha Uno Dos Tres Por aquí, por aquí ¡No manches! ¡Que vien desde un lado! ¡No! ¡Ve! ¡El puente que te hiciste! ¡Ve! ¡El puente que te hiciste, por favor! ¡Ese puente! ¡Lo es normal! ¡Neta! ¡Lo es normal! Jugando Hijo de tu mamá ¿Otra vez tú? ¡Otra vez tú! ¡No! ¡No le doy a la W! ¡Vente, cambio! ¡Vente! ¡Vente, cambio! ¡Vente! 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 ¡Órale! ¡Cómete! ¡Cómete tres manzanas si quieres! Me salgo de aquí ¡Ay! ¡Hola! Y una cosa que tengo que decir antes de continuar Es que este teclado es muy sensible Con que apenas... Y lo toqué tantito Ya Voy a guardar Shift No Como que el shift aquí no lo detecta Salto ¡Oh, sí se puede! No, se me acabaron los bloques No, no No manches A ver Voy a intentar hacer algo Y nada más tengo una oportunidad No, no No subas tanto ¡Brother! No, pero ¡Qué bueno! ¡Ah, no! ¡Bueno! Se suicidó Pero Le rompí la cama Ahí está ¡Perfecto! Acabo De matar Un equipo Con un teclado De papel Eso Merece una suscripción Ya que Muy poco porcentaje De las personas Que ven mis videos Se suscriben Así que Si eres nuevo por acá Te invito a suscribirte Les juro que La W No me funcionó Pinto más Pinto más Pinto más Y el espacio Ahí está Y para las personas Que a lo mejor Y se pregunten ¿Cómo es que esto Es posible? Es básicamente Porque el lápiz El carbón Que tiene el lápiz Es conductor Entonces Al yo tener Este cable aquí Por aquí Pasa la corriente Y llega a toda mi mano Entonces Por aquí Si yo presiono Este botón de aquí Que tiene carbón Es como si tocara El cable Entonces la corriente Pasa por todo el cable Y llega al chip En donde detecta Que estoy presionando Esa tecla Es bastante raro De explicar Pero lo bueno Lo importante aquí Es que funciona Y que no sé Cómo se me ocurre Hacer este tipo de videos Pero lo bueno Es que se me ocurrió Bola de fuego No manches La peor bola de fuego Que lanzó Mi vida Corre 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 Espada al mano Ah se cayó A ver el vato Sabe que soy malo Entonces no va a tener miedo La mejor TNT jump Que he visto en mi vida No es que me acabo A ver si Haciendo esto Así Saben que Se me hace que es Porque el papel Ya está como que Muy manchado Con la tontería Le vamos a romper Ahí está Listo No Uy 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 Tiene una espada Encantada Y una armadura Encantada Un hit Un hit Un hit Oh Vamos a hacerla Está poniendo obsidiana Ay No puede ser No puede ser Mira de aquí De un lado donde no nos vea Ok Bien Eh ¿Dónde estará? Ok Ya te vi Ya te vi No sé si me vio Dime por favor No puede ser No puede No 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 puede ser No Nada más Quiero que vean Cómo quedó El teclado Después de haber jugado Aproximadamente Tres partidas Y también mis dedos Quedan Súper manchados Por el carbón Que estoy utilizando Y ahora sí Este es el diseño Definitivo Ya las teclas Tienen un tamaño Más normal A un teclado Común y corriente Pero además Les hice una mejor superficie Para que hicieran Mejor contacto En esta parte Ya que antes Nada más estaban conectados En una pequeña línea Que estaba aquí Y ahora ya tiene Una superficie mayor Incluso Voy a agregarle Un botón Para acceso directo De la espada WSD Inventario Espada Shift Espacio Ahí está Este ya se siente Mucho más fácil Este ya se siente Mucho más rígido Oye ya Ya puedo ser Puente más fácil Incluso Bueno no me voy a arriesgar Porque no Después me voy a caer Y voy a quedar en ridículo Voy a hacer algo Para que se entretenga Un rato Le voy a poner eso ahí A lo mejor Y se devuelve a su isla Se murió Bueno Me sirve What? Se quedó bien ¿Qué? ¿Qué? Agarro eso ahí Oh Lo maté ¿Qué? No A ver Puedo intentar hacer algo Aunque hay muy pocas probabilidades De que me salga Oh Si me salió Justito Exacto Ahí está Listo Listón Correle 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 Si si ¿Crees que voy a subir para allá? Andale Si tú Mañana subo si quieres Andale Vente 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 Que ahí viene el otro Hace rapiña Hijo de tu mamá Ando gritando mucho Y no es hora de gritar Bueno ahí Ahí ya no lo mato Ahí ya no lo mato Pero No Ya me harté De este Teclado Así que En la siguiente partida Vamos a usar un teclado Normal Así que Para no quedar tan mal Quise jugar la última partida Y desestresarme un poco Jugando una partida Como se debe Porque en mis videos Normales No suelo jugar Normal O sea siempre suelo Hacer retos Muy raros Y muy extraños Que Me evitan Demostrar un poco Las habilidades que tengo Que no crean Que soy bueno Ni nada de eso Pero Tan malo Como se ve En los retos Que hago No soy A ver No tengo tijeras Ah su madre De donde llegaste Ahí está Le rompemos la cama No se Oye brother Como te explico Que así no se cubre la cama No No quiero que compres nada No Pero aquí lo bueno Es que agarramos Todas sus cosas Entonces podemos ponernos Espada de hierro Armadura de hierro Manzana Manzana Esto Todas las herramientas Que me faltaban Bola de fuego Esto Esto No manches Me compre toda la tienda Que pedo Pumba Correle Correle Que te alcanzo Correle Que te alcanzo Correle Que te alcanzo Ariel Ariel por favor Ten cuidado Ariel que te matas Ariel que te matas Ariel Ariel cuidado que te matas Ariel no corras Ariel Ariel por favor Con cuidado Con amor Con cariño Perdón Ariel Lo tenía que hacer Ahora se está acercando el gris Pero algo que no se espera Es esto Eh Y mi cofre Ahí está Ponemos este cofre por aquí Dice que pedo What the fuck Que está pasando Ponemos eso ahí Le dan lanza bola de fuego Pero no sabe que si alcanzo a llegar Ok Voy a darle un poquito de esperanzas Que crea que me va a detener Pero No No tienes esperanzas brother Armadura de diamante Loco tienes No con razón Estabas en el medio Estabas farmeando Más esmeraldas Que yo En toda mi vida Como youtuber Ya nada más falta el rojo Hasta allá Oh fuck No Ok La tenemos Difícil Lo único que les pido Es que Por favor No tenga obsidiana Es lo único que pido Hasta luego brother Ahí te ves Y como lo vamos a saber Es lanzando una bola de fuego Ok bien 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 Me iba a enojar contigo Pero no me voy a enojar No me voy a enojar Porque no tienes bola de fuego No tienes obsidiana Así que Pues nada brother GG Y así de fácil es No Acabo de manchar mi teclado Ah no manches No me limpie las manos Antes de usar mi teclado Bueno